El tiempo pasa y el museo que se pretendía construir en el Parque Mirador La Barranca sigue detenido. Se supone que se debería de haber dado 100 árboles por cada uno de los casi 300 que se talarían, pero el paradero de estos especímenes sigue siendo una incógnita. Debería de haber manera porque tienen un año haciendo precisamente un conteo de todos los árboles que existen, además para ingresarlos como patrimonio municipal, esto porque lo aprobó el Cabildo. Y pues mira, yo te muestro que desde 25 de mayo y días antes he estado pidiendo informes a la bióloga María Magdalena Ruiz, que es la secretaria del Medio Ambiente y no tengo absolutamente ninguna respuesta. Yo creo que ya serían días suficientes para que nos pudiera contestar cómo vamos en los planes, cuáles son las acciones que se están llevando a cabo para ver esta problemática de las plagas que existen sobre el arbolado, en dónde se han realizado y dónde no reforestaciones, etcétera. Y no nos ha contestado, mucho menos nos ha contestado qué tantos árboles tenemos en Guadalajara y cuánto entonces de esos árboles corresponde en porcentaje a lo que nos está solicitando como mínimo la Organización Mundial de la Salud. En repetidas ocasiones se ha pedido informes a la Secretaría de Ecología respecto a los árboles de la ciudad, pero la respuesta ha sido nula. 1.100 ingresaron, ingresaron a vivero, yo eso sí desconozco porque como te digo no me han contestado los oficios, deben ya de haberse empezado a implantar en sitio y en la colonia anexa, porque ya los primeros 100 que se talaron, pues eso nos corresponde, poco más de 1.000 árboles que nos dieron. Los árboles que se plantarán son de al menos 3 metros de altura, de acuerdo con los requerimientos que se hicieron saber. Sin embargo, se desmintió lo que la Secretaría de Cultura nos había dicho, no hay posibilidad de trasplantar los árboles, es decir, esto fue mentira. Pero a decir verdad, nunca en México es un éxito el trasplante, o sea, realmente cuesta mucho trabajo que un árbol adulto, sobre todo ya de una edad como las que algunos de estos árboles tenían, pueda moverse de tal manera que vuelva a prender. Ellos necesitan tener su raíz expuesta menos de 24 horas, entonces habría que tener grandes grúas, tener la tierra adecuada, que al árbol le caiga bien, que sea la altitud adecuada, etc. Pese a la indignación de la ciudadanía, es generalizada la decisión de que en el lugar, el Parque Mirador, será la mejor opción para este museo, mismo que no se ha iniciado a construir, y que hoy en día solo ha traído deforestación en esta zona.